¿Qué opinión tiene sobre las consecuencias de la orden AIG-177-2016? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, doy por hecho que tengo la misma opinión que usted, que esta orden va a conseguir generar empleo y potenciar el desarrollo rural, que es precisamente el objetivo de la metodología líder y de la estrategia europea 2020, el crear más empleo en las zonas rurales. Y después de escuchar a su portavoz la preocupación por esa generación de empleo, creo que coincidiremos en que esta orden y las previsiones, desde luego, lo apoyan. Y sí que le voy a decir una cosa, para nada, para nada se vulnera la metodología líder en ella. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Muchas gracias. Ya hemos comentado más de una vez que debemos premiar a aquellos grupos de acción local que salen a la calle a buscar proyectos, que están comprometidos con su entorno y que son capaces de diagnosticar y apoyar proyectos de éxito en su territorio. Y debemos también penalizar a aquellos grupos que simplemente se dediquen a gestionar, que son solo una administración más de reparto de subvenciones, que me reconocerán ustedes que para eso tenemos las gestorías. También nos preocupa la excesiva politización de los GAL. Y no quiero que se me entienda mal porque ya me he ganado alguna bronca de algún alcalde comprometido. Y yo le creo. Porque en realidad no importa que lo presida un alcalde. Lo verdaderamente importante es que quien está en ella trate de politizarlo. Es decir, y me explico, esto es como el juego del ajedrez. Hay que adelantarse por lo menos diez movimientos antes de un jaque mate, que en este caso supondría la anulación de la autonomía de los grupos de acción local y la creación de una herramienta al servicio de la Junta de Castilla y León. Prueba de ello es la publicación de la Orden 358 del 2015 en plenas elecciones municipales y autonómicas. No nos gustaría que la metodología líder y los grupos de acción local estuvieran a su servicio para que se perpetúen como gobernantes de la Junta de Castilla y León. Ni más ni menos a eso nos referimos cuando hablamos de un exceso de politización de los grupos de acción local. Mira, es posible que estemos equivocados. Estamos abiertos al debate y al diálogo. Pero creemos que esta orden, la 177, atenta seriamente contra la autonomía y la capacidad de decisión de los grupos y convierte el líder en un régimen de ayudas al servicio del partido gobernante. Además de discriminar seriamente a provincias como Soria, con menos municipios y menor población. Y, en nuestra opinión, la que más ayuda necesita. Claro es, si tenemos en cuenta lo de la politización, es la que menos votos aporta a la causa. Le propongo una alternativa. Cojamos los proyectos anteriores, los del anterior PDR, separemos la paja del grano, los que aportan de los que no aportan, y con esa base creemos unos filtros entre los grupos de acción local y ustedes, la Junta de Castilla y León, que permitan respetar la metodología líder y, en ausencia de patógenos políticos, crear empleo y dinamizar nuestro entorno. Estoy completamente seguro que sería apoyado por todo el plenario. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. La metodología líder no hay que inventarla a estas alturas, lleva más de 20 años inventada, se está trabajando con ella. Pero, mire, realmente el pleno anterior y este, usted se está convirtiendo en el defensor del todo y de la nada. La pasada pregunta en el pleno hacía gala del poco rigor, interpretando sentencias judiciales, y en este está haciendo planteamientos generalistas, criticando la orden o apoyándola. La verdad es que no la he entendido muy bien. Mire, dos cosas. Desde luego, para nada, para nada la orden vulnera la metodología líder. Y tenga en cuenta que las bases de esta orden han sido precisamente el análisis detallado y pormenorizado del cumplimiento y el seguimiento de los proyectos que se plantearon en el pasado periodo de programación. Mire, lo que plantea esta orden es precisamente apoyar más a aquellos grupos que tengan proyectos más competitivos, que sean fundamentalmente vinculados al empleo, que sean productivos y, sobre todo, aquellos que realmente estén ejecutando su presupuesto generando empleo en el medio rural. Por eso, precisamente, la línea en la que se da una participación en este momento y, a partir de ahí, en función del número de proyectos y de su ejecución, tendrán el siguiente reparto económico. Aún así, y en cuanto a criterios, se sigue trabajando. Vamos a trabajar permanentemente con los grupos de acción local desde que se ha presentado la orden. Ya ha habido reuniones con los tres y se adoptarán las medidas que más convengan a todos. Pero, mire, no sé si realmente usted no está de acuerdo con que intentemos ser más eficiente con los fondos públicos, si no está de acuerdo con que queramos que haya más proyectos productivos, con que se prime, que es lo que hace la orden, más el empleo, fundamentalmente el empleo femenino y, fundamentalmente, el empleo joven. La orden dice también, y yo no sé si usted no está de acuerdo, con que haya criterios homogéneos a la hora de asignar proyectos. Y, por eso, el tener unos criterios comunes para que todo el territorio realmente pueda tener derecho y acceso a proyectos semejantes. Con que queramos ayudar a complementar la financiación a los promotores y evitar duplicidad que luego deriva en la pérdida de fondos estructurales. No sé si es que no quiere que optimicemos el presupuesto. Estamos hablando de nada más y nada menos que 130 millones de euros que deben servir para dinamizar nuestro medio rural, para implantar proyectos productivos y, desde luego, generar empleo. Y en eso sí que vamos a estar especialmente vigilantes. Y tenga en cuenta, y téngalo bien claro, que sea del color político, que sea el ayuntamiento que esté dirigiendo el grupo, la exigencia va a ser absolutamente la misma. El seguimiento va a ser absolutamente el mismo y el objetivo único, generar empleo y dinamizar nuestro medio rural. Eso, desde luego, lo puede tener bien claro. Lo recoge esta orden, con independencia de que se estén hablando de los criterios con los grupos, y se seguirá y se mantendrá en la orden que regule las cuantías en la aprobación de cada uno de ellos. ¡Gracias!